Este pasado 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, nos despertamos con una muy triste noticia. El cantautor mexicano Armando Manzanero había partido de este mundo. A lo largo de estos días mucho se ha hablado acerca de la pérdida del cantante, pero parece ser que esta pérdida no solo ha dejado llanto en la familia de Armando Manzanero, sino que también al parecer existe discordia por saber quién se quedará con la herencia del cantante. La primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿A cuánto asciende la fortuna de Armando Manzanero? ¿Por qué existen problemas familiares con la repartición del dinero? Según lo que se ha mencionado en diversos medios de comunicación, la fortuna de este cantautor asciende a los 800 millones de pesos. Y a pesar de que la hija de Armando Manzanero, María Elena Manzanero, ha informado que los bienes del intérprete ya fueron repartidos. Esto entre su esposa y sus siete hijos. Todavía no se sabe el paradero de las juantiosas regalías que el compositor recibía cada trimestre. Esto por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Según una fuente muy cercana a la familia, el cantante siempre fue muy previsor sobre estos temas, asegurando que de si existe un testamento. En este viene todo muy bien especificado, todo debidamente repartido. Incluso en el tema de las regalías ya existe una ley que establece que se debe nombrar a una albacea, y a este se le entregará el dinero para que lo reparta. Parece ser que esta tarea fue designada a su hijo Diego. Él repartirá el dinero en partes iguales a la esposa del cantante Laura Elena, al igual que entre todos los siete beneficiarios, o sea, los hijos de Armando Manzanero. Varios medios locales dicen que Diego Manzanero fue quien le ayudó en los últimos diez años a su padre a organizar fechas y llevar su agenda. Pero también se sabe que el hijo menor del yucateco, Juan Pablo Manzanero, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión. Supuestamente se dice que en más de una ocasión, Juan Pablo intentó que su padre cambiara a esta albacea, ya que según cuentan, él desconfía de su hermano, pues aseguran que Juan Pablo no es de su agrado. Hasta la fecha todavía se desconoce si Armando Manzanero decidió dejar a Diego Manzanero como albacea, o si decidió cambiarlo. Pero en caso de confirmarse que se trata de Diego, Juan Pablo adelantó que él se va directito a los tribunales y que impugnará la decisión de su padre para poder obtener una sentencia que le resulte más favorecedora. Hace poco, una publicación local había mencionado que de hecho, Juan Pablo les reclamó a sus medios hermanos que por qué le habían celebrado su cumpleaños a Armando Manzanero, más que nada por toda esta situación sanitaria que estamos viviendo. Una fiesta en la cual él piensa que pudo adquirir este padecimiento. Aquí lo raro es que de repente, de la nada, Juan Pablo Manzanero escribió en su cuenta de Twitter un mensaje asegurando que ninguno de los hermanos están en conflicto. Y algo en lo que hizo hincapié es que se deje de especular sobre la cantidad que les dejó o no su papá, asegurando que no fue mucho. El comentario de Juan Pablo Manzanero dice lo siguiente, A todos mis queridos amigos y público en general, mi padre no dejó una fortuna como se dice en los medios. Y mucho menos mis hermanos, mi familia y yo estamos divididos. Si algo nos enseñó mi padre es la unidad, el respeto y el amor. De este mensaje lo que podemos rescatar es que a ver, ¿cómo que no les dejó mucho? Armando Manzanero desde que empezó su carrera tuvo demasiado éxito. Hasta la fecha, miles y miles de sus canciones son cantadas por otros intérpretes. Todas esas regalías siguen activas. Hasta el día en que Armando Manzanero partió de este mundo, él seguía recibiendo dinero por esas canciones. Por lo que aquí el tema en realidad sería saber, ¿qué dice la ley acerca de estas regalías cuando la persona ya no se encuentra en este mundo? De igual manera, uno de los temas de los que más se hablan acerca de la pérdida de Armando Manzanero es el contexto en el cual se enfermó el cantante. Muchos se han preguntado si en realidad se dio a causa de los viajes que realizó recientemente, pues recordemos que Armando Manzanero viajó a Yucatán, a Oaxaca, a Ciudad de México. Y en ese momento él ya tenía los síntomas, tan solo a dos días después de haber llegado. Los síntomas fueron mucho más fuertes. Él tuvo que ser internado en un hospital al sur de la Ciudad de México. Llegando se le administró un tratamiento, al cual inicialmente respondió de una forma muy favorable. Lamentablemente su condición fue en declive. Precisamente Laurelena Villas, esposa del cantante, dijo que el intérprete no quería ser internado en un hospital, pero debido a que su estado de salud era ya muy malo. El autor le dijo que tenía su completo permiso para internarlo, pero la resistencia de Armando Manzanero era tal que un día antes de ser internado en el hospital, él estaba trabajando en su estudio. En los siguientes días probablemente se lea el testamento de Armando Manzanero, y ahí sí podremos ver efectivamente qué es lo que va a suceder. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, ya que aquí en el Muro de la Fama te traeremos todas las actualizaciones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.